Así es la vida Así es la vida, mi lagrimita Que me acompaña todas las noches Hay que salirle a laburarle No tengo un mango y ningún reproche Ayer de noche cantaba tangos Fumando uno, bebía el humo Silbaba bajito, comía guiso Y la vela se iba poco a poquito Desvaneciendo como la niebla Que en las mañanas yo puedo ver Así es la vida, mi lagrimita Que me acompaña todas las noches En tu mirada de ojitos pardos Hay tanta luz que ya no es de noche Esa barriga junta cachorros Que pronto esperan para nacer Que llegue invierno Que vos los cuides Que les des teta y poder crecer Entre tus mimos y tus lamidas Por estos campos van a correr En tu mirada de ojitos pardos En tu mirada de ojitos pardos Gracias.